Muchas gracias Ah, chicos, miren Miren Vamos a darle mi sol A Andy Porque tengo mi prime Yo no estoy suscrita a su canal Vamos a darle Vamos a darle su sol Este Yo tengo mi prime A ver Voy a usar mi prime sabiamente Él tampoco está suscrito a mi canal, eh Ah, no Sí que estoy suscrita porque me regalaron la sub Ah, sí estoy suscrita Me regalaron la sub Muchas gracias Silvidito Entonces No puede ser